Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49 en este programa en el que vamos a darle su primer revisada a los oponentes de la próxima temporada para los San Francisco 49ers Denle like, comenten, suscríbanse al canal y ya se la saben, redes sociales, etc, etc, agárrense porque comenzamos ¡Los Niners! El offseason sigue su marcha, jugadores como Valdez Scatlin de Chiefs fue dado de baja, al igual que Zach Wilson de los Jets Los vaqueros están metidos en un hoyo financiero y con problemas internos entre jugadores Shaquille Barrett está buscando chamba y los Ravens levantan la mano Russell Wilson podría reestructurar su contrato en Denver, pero Sean Payton ya no lo quiere ahí Los Browns reestructuraron el contrato del esquinero estrella Denzel Ward, Shaquille Barrett, Edge de los Bucks busca trabajo Laken Tomlinson, nuestro ex guardia, fue cortado de los Jets y mientras la NFL anunció un nuevo tope salarial de 255.4 millones de dólares Por cada equipo, 30.6 millones más que la temporada pasada, equipos como los 49ers, los Cowboys, los Broncos, los Chargers, los Dolphins, los Saints o los Bills Tendrán que empezar a hacer magia con las finanzas, cortando jugadores o reestructurando contratos de cara a la agencia libre que comienza el próximo 13 de marzo Para los San Francisco 49ers será un offseason entretenido, este aumento cae del cielo, ya que se esperaba poco menos, algo así como 243 millones Pero debido a las ganancias de la temporada 2023-2024, más reembolsos de dinero adelantado de la pandemia, el tope pudo mantener toda esta cantidad Esto sumado al espacio salarial no utilizado por los Niners, que fue alrededor de 38 millones la temporada pasada, podría no requerir reestructurar contratos de los capitanes del equipo Podría quedar un espacio muy cercano a los 100 millones, con lo cual facilitaría las negociaciones para el contrato de Brandon Ayuk Además, se podría meter a la conversación de agentes libres, nombres como el guardia derecho Robert Hunt de Miami Retener a el agente libre restringido Yawan Jennings Y tal vez, por qué no, revisar las posibilidades de retener a Chase Young O por qué no, pensar en nombres como Joey Bossa o Daniel Hunter o Mickey Beckton Todo dependerá de cómo se muevan las finanzas en la Bahía Pues de entrada, se habla de una reestructuración en el contrato de Fred Warner, el mejor linebacker de la liga Pues una reestructuración que extienda su estadía en la Bahía, podría liberar al menos otros 12 millones en 2024 para San Francisco Ya veremos qué sucede en los próximos días con todos estos asuntos Y mientras comienza el combine de la NFL este jueves 29 de febrero y que durará hasta el 3 de marzo Démosle una primera revisada a los rivales de San Francisco en este 2024 Como ya sabemos, enfrentaremos a nuestros rivales de división en casa y de visita Empecemos con los Cardinals en una rápida revisión de los rivales 2024 de los San Francisco 49ers Los de Arizona terminaron 2023 con récord de 4 ganados y 13 perdidos Sotaneros de la División Oeste de la Conferencia Nacional En lo que es una reestructuración de la franquicia después del experimento fallido llamado Cliff Kingsbury El contrato de Kyler Murray les complica los temas financieros Y tendrán que intentar levantar a la que fue la ofensiva 19 total 26 por aire y 4 por tierra Que promedió apenas 19.4 puntos por encuentro Con mucho que mejorar A la defensa 25 total 13 contra el pase y la peor contra la corrida Permitiendo 26.8 puntos por encuentro Esto los pone en serios problemas para la nueva temporada Creo que Arizona tardará al menos un par de años para reencontrar el rumbo Pronostico dos victorias para los Niners aquí Los Seattle Seahawks, también rivales nuestros en el oeste En el último año de Pete Carroll como entrenador en jefe No les alcanzó para playoffs Terminaron su temporada con récord de 9 ganados y 8 perdidos Terceros de la División Con una ofensiva en el puesto 21 general 14 por aire y 28 por tierra Promediando 21.4 puntos por juego A la defensa 30 general 21 contra el pase y penúltima contra la corrida Permitiendo 23.6 puntos por partido La etapa de Mac McDonald como nuevo entrenador en jefe No será sencilla en este proceso de transición de Seattle Y los Seahawks podrían tener una caída al menos en 2024 Pronostico sin demeritar al rival Dos victorias más para San Francisco Segundos en la División Oeste Se metieron a playoffs para sorpresa de muchos Con todos los novatos que tenían Su récord de 10 ganados y 7 perdidos augura un prometedor 2024 Toda vez que su ofensiva fue 7 general 10 por aire, 11 por tierra Y promediaron 28.3 puntos por encuentro A la defensa tuvieron problemas siendo la 20 general 20 contra el pase 12 contra la corrida Y permitiendo 22.2 puntos por encuentro Perdieron contra los Lions Por un punto en la ronda de comodines Y me parece que el equipo de Sean McVay Está listo para un gran 2024 Pronostico dos victorias de los Niners Pero muy, muy cerradas Vayamos con la división de la conferencia nacional Que nos toca enfrentar en este 2024-2025 La División Norte Y comenzamos con los Bears Los rumores de una posible salida de Justin Fields Podría cambiar el panorama de la franquicia Caleb Williams podría ser el nuevo comandante De esta ofensiva Y los Bears, con la primera selección global Tienen mucho que pensar y que decidir En el futuro muy cercano En 2023 fueron sotaneros de su división Ofensiva 20 total 27 por aire Pero la segunda mejor por tierra Y en gran parte gracias a Justin Fields Promediando 21.2 puntos por juego A la defensa fueron 20 general 25 contra el pase Pero la mejor contra la corrida Permitiendo 22.3 puntos por partido El juego será en San Francisco Y aunque no será nada sencillo Sobre todo por la defensa Contra la corrida de Chicago Me parece que San Francisco lo sacará Los Green Bay Packers Otro equipo que nos hizo sufrir Y que casi nos deja fuera En el juego divisional Jordan Love está madurando Y el equipo es joven Les veo mucho futuro En los próximos años Sorprendieron en 2023 Sobre todo en su primera temporada Sin Aaron Rodgers Con una ofensiva 11 general 12 por aire 15 por tierra Y que promedió 22.5 puntos por partido Su defensa fue 19 total 9 contra el pase Pero 28 contra la corrida Y permitieron 20.6 puntos por encuentro La Fleur va llevando el barco muy bien Y Green Bay será un contendiente serio En esta campaña El juego será en Green Bay Y dependiendo la época del año Elevará el grado de complejidad Me parece que no será nada sencillo Sacar este encuentro Y repito Dependiendo el mes Y el contexto en que se dé Puede cambiar mucho Un pronóstico tan adelantado Pero me parece que la experiencia Del lado de la bahía Le seguirá costando A este joven equipo de Green Bay Y San Francisco saldrá avante En este duelo Los Lions fueron campeones Desde el norte de la conferencia nacional Después de muchos años Se metieron en la final De la conferencia nacional Por primera vez en su historia Y no estuvieron en sus manos Por dos cuartos Estos leones son de verdad Y vienen nuevamente Por una gran temporada En este 2024 Pronostica un récord Muy parecido al 12.5 del 2023 Y si los Niners tendrán un rival Serán los de Detroit La ofensiva fue la tercera mejor Dos por aire Cinco por tierra Y promediaron 27.1 puntos por encuentro Esta ofensiva es más que sólida Y a la defensiva Fueron 19 total 27 contra el pase Dos contra la corrida Y permitieron 23.2 puntos por juego El juego es en San Francisco Y eso nos da alguna ventaja Pero la situación en la bahía Con respecto al coordinador defensivo En este momento Me genera dudas Con respecto a este encuentro Y el momento en la temporada Donde se dé este choque Así que creo que esta es una posible derrota En San Francisco Los de Minnesota Son un equipo que siempre se nos complica Y sobre todo en casa Pero esta vez los visitaremos Cousins parece que seguirá al mando Después de regresar de lesión Para este 2024 Y recordemos que nos ganaron La temporada pasada Aquí nuevamente vamos a depender Del coordinador defensivo Y en este momento No tengo claro Por donde irá el equipo Y fue precisamente La lesión de Cousins Lo que los dejó fuera De la competencia Muy temprano En la temporada pasada Aún así rescataron Un récord de 7 ganados Y 10 perdidos En este caso Apuntar su raking A la ofensiva o defensiva Me parece que no sería muy real Creo que el equipo con Cousins Habría terminado mejor En muchos niveles Un juego que nuevamente Me parece muy complicado Y creo que San Francisco Puede tener Aquí uno de esos tropiezos inesperados Clásicos En cada una de sus temporadas Vamos ahora Con la división De la conferencia americana Que es la que nos toca enfrentar En este 2024 Y comencemos Con los Jets De Nueva York La salida de Zach Wilson Estaba más que cantada Y ahora los Jets Ponen toda la carne al asador Y le apuestan todo Al regreso al 100% De Aaron Rodgers Lo que no fue en 2023 Para Robert Salah Y compañía Podría ser para este 2024 Pues este ataque Fue el penúltimo La temporada pasada 29 por aire 22 por tierra Con el cuarto peor promedio De puntos en la liga Con apenas 15.8 Por partido A la defensa Estuvo el sello de Salah Siendo la tercera Mejor general La segunda mejor Contra el pase Pero la 25 Contra la corrida Y permitieron 20.9 puntos Por encuentro Lo de los Jets Podría ser algo muy interesante Esta nueva campaña O podría ser el último año De Rodgers Que quien sabe En que nivel venga El juego es en San Francisco Y Rodgers Es clientazo de los Niners Será la primera vez Que se enfrenten Shanahan Contra Salah Un juego que será mejor De lo que se piensa Y a pesar de que Me da un mal presentimiento Este encuentro Me quedo con los Niners Para ganarlo Comienza una nueva era Después de más de dos décadas Y Nueva Inglaterra Enfrentará su primera temporada Sin Bill Belichick Como head coach En la organización El seguro salón de la fama Y el más grande coach De todos los tiempos Para muchos Deja a los Patriotas Y seguirá un nuevo rumbo Después de 23 temporadas Los Patriots Comienzan así Una nueva era Con Gerard Mayo Su nuevo entrenador en jefe Y quien tendrá La complicada tarea De regresar a esta organización A los primeros lugares Después de un 2023 Para el olvido Donde por primera vez En mucho tiempo Fueron los otaneros Del este de la americana Con un récord De apenas 4 ganados Y 13 perdidos Los Patriotas Fueron la tercera Peor ofensiva De la temporada El año pasado 28 por aire Y 26 por tierra Promediando apenas 13.9 puntos Por encuentro Y últimos en ese rubro Junto a Carolina A la defensa Belichick Alcanzó a dejar su huella Siendo la séptima mejor De la NFL La 11 contra el pase Y la 4 contra la corrida Recibiendo 21.5 puntos Por encuentro Mac Jones Tiene todo el peso Sobre sus hombros Con un entrenador debutante Y el más joven De la liga En este momento Además De tener que llenar Los zapatos De Tom Brady Lo de los Pats No se ve nada sencillo Esta temporada Y visitar San Francisco No augura nada bueno Para esta escuadra Victoria para los Niners Los delfines Tienen una escuadra Llena de talento Y joven Experimentada Como Monster Y Chop Sin embargo McDaniel Sigue en un proceso De maduración Como head coach Y viniendo De la escuela De Shanahan No es de extrañarse Que muchas de sus Llamadas ofensivas En momentos clave Sean muy cuestionables Tua Tango Bailoa Ha mostrado progreso Y tal vez en 2024 Pueda consagrarse Pero el aspecto mental Es algo en lo que Debe trabajar Las armas a la ofensiva Las tienen Tal vez buscar Reforzar la online No les vendría mal Su ofensiva fue la mejor En 2023 La mejor por aire Y la quinta mejor por tierra Promediando 29.2 puntos Por juego Y siendo segundos En ese rubro A la defensa Fueron la 10 total 15 contra el pase Y 7 contra la carrera Permitiendo 23 puntos Por encuentro Los Dolphins Necesitan reforzar La zona de los linebackers Que es donde tienen Muchos problemas La salida de Big Fangio Le da paso A Anthony Weaver Quien viene de construir La gran defensa De los Ravens Las tres temporadas pasadas Si Miami logra consolidar Su defensa A pesar de la salida De Sheben Howard Será un equipo Muy complicado De enfrentar En temporada regular Y sobre todo En su casa Los delfines Son unos en la campaña Y otros en playoffs Veremos que equipo Nos encontramos aquí Pero podría ser Un descalabro Para San Francisco Si el tema defensivo No es resuelto Rápidamente Los Buffalo Bills No bajarán las manos Y no se rendirán Hasta conseguir su objetivo Que es vencer A los Kansas City Chiefs En playoffs Y meterse al Super Bowl En este 2024 Y me parece Que ya van contra reloj Para esta escuadra Que lo tiene todo Y no puede dar Ese paso más Josh Allen Empieza a volverse Un dolor de cabeza Para la afición Por su inconsistencia Y me parece Que el tiempo Se le acaba A Shane McDermott Como head coach Su ofensiva Fue 4 en 2023 8 por aire 7 por tierra Promediando 26.5 puntos Por encuentro A la defensa No tuvieron una mala temporada Siendo la 9 general Pero no fue tan dominante Como años anteriores Fueron 7 contra el pase 15 contra la corrida Y permitieron 18.3 puntos Por partido Quedando cuartos En ese rubro Este juego Será muy complicado Para San Francisco Sobre todo Visitando Búfalo Y al igual que Green Bay Tendremos que esperar Para saber En qué época del año Nos tocará visitarlos Me parece uno De los rivales Más complicados De la temporada Y creo que podría ser Una derrota más Para los de la Bahía Los Bucaneros Son uno de los dos equipos De la conferencia nacional Que nos toca enfrentar Por regla Y por lugar En sus respectivas divisiones Al haber sido campeones del sur Nos toca enfrentarlos Por ser los campeones del oeste Tampa tuvo una temporada difícil De calificar en 2023 Pues compitiendo En la división más floja De toda la NFL El título de la misma Estuvo en el aire Prácticamente hasta el final De la temporada Digamos que el sur Lo ganó el menos malo Sin embargo Eliminaron a los Eagles En la ronda de Comodines Para después darle Un gran juego a Detroit En el divisional Y caer por solo 8 puntos Tampa me parece Una incógnita Para este 2024 Pues la temporada pasada Con Mayfield En los controles Fueron el ataque 23 general 17 por aire Y los peores por tierra Promediando 20.5 puntos Por encuentro A la defensa También fueron la 23 general 29 contra el pase 5 contra la corrida Y permitieron 19.1 puntos Por encuentro ¿Qué tan competitiva Será la división sur En esta nueva temporada? No lo sabemos Pero si Tampa sigue así Se la puede llevar Nuevamente sin problemas Sin embargo De ahí a pensar Que pueden ser un gran equipo Los Bucs Lo duro Y aunque el juego Será en Tampa Bay Creo que los Niners Se impondrán Sin muchas dificultades Como lo hicieron En 2023 Los campeones De la NFL Visitarán Santa Clara En 2024 Y será un juego Que causará Mucha expectativa Por ser la repetición Del más reciente Super Bowl Se habla de que Podría ser El inaugural Pero no sabemos Nada en realidad Para San Francisco No es revancha De ninguna manera Tal vez una especie De oportunidad Para desquitar un poco La herida del Super Bowl Pero nada más Un encuentro más Que contará igual Que cualquier otro Y al igual que Filadelfia El año pasado Me parece que La afición Estará esperando Con muchas ansias Este encuentro Hablar de estadísticas Aquí no viene al caso Son los dos mejores Equipos de la NFL En la actualidad Y no hay más que decir Será un juegazo Que nadie podrá perderse Y por ser En San Francisco Voy con los 49ers Para llevarse este encuentro Por cierto Este es el juego extra Que le toca a San Francisco Desde que se amplió La temporada A 18 semanas El segundo juego Interconferencia Enfrentando al rival Del este Que nos corresponde Por posición En 2023 Y son nada más Y nada menos Que los Dallas Cowboys La añeja Y más viva Que nunca rivalidad En la conferencia Nacional Regresa nuevamente Y San Francisco Intentará ampliar Su reciente dominio Sobre los vaqueros De Dak Prescott Los Cowboys Fueron apaleados Por los Niners La temporada pasada E increíblemente Eliminados En la ronda De comodines Por los Packers En su propia casa El proyecto McCarthy No se ve para nada Prometedor Prescott sigue siendo Un muy mal coreback En playoffs Y los conflictos internos Además de problemas Con las finanzas Hacen pensar que Dallas No la pasará bien En este 2024 Afortunadamente para ellos Philadelphia está igual O peor Y tanto Washington Como Nueva York Aún están intentando Construir algo decente Pero me parece Que mientras la división No mejore su nivel Y los de Dallas Sigan sin ganarle A equipos de playoffs No hay mucho futuro Para esta organización El juego es en San Francisco Y aunque dudo Que sea la paliza Del año pasado Los Niners Se lo llevarán Nuevamente Esto es una primera Asomada A los rivales Del 2024 Basándonos En lo que hicieron En 2023 Pero sabemos Que muchas cosas Pueden Y van a cambiar En cada una De estas escuadras Para 2024 Falta la agencia libre El draft Corte de jugadores Nombramientos De entrenadores Tope salarial Reestructuración De contratos Anuncio del calendario De la temporada Etcétera Etcétera Así que este pronóstico De un servidor No lo guarden Ni de broma Ni siquiera estoy Intentando hacerle Al Pablo Damos Solo revisar A los rivales E imaginar Posibles resultados Muy pero muy temprano En este offseason Pero díganme ustedes ¿Cómo ven A estos rivales? ¿Y cuál sería Su muy adelantado pronóstico? Los leo A todos Los miembros dorados De Canal 49 Un abrazo enorme A todos Y cada uno De ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer A esta gran familia Y seguir disfrutando De los beneficios Denle click Al botón unirse Y sean parte De la familia De Canal 49 Go Niners Let's go Niners Let's go Niners Y llegamos al final De otra edición En Canal 49 Muchísimas gracias Por haber llegado hasta acá Si les gustó este video Regálenme su pulgar arriba Coméntenme Díganme lo que piensan Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita Vuelvanse miembros dorados Etcétera Etcétera Señores Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Mucha buena vibra Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Go Niners Par Par